Y mire lo que dice la siguiente noticia, dice Sánchez chantajea al rey Felipe VI. Atención, dice lo siguiente, dice Felipe VI ha cumplido 55 años, felicidades majestad, pero me temo que no será un cumpleaños alegre, porque el actual jefe del Estado, además de ninguneado por la Moncloa, vive en chantaje permanente del jefe del Ejecutivo, un chantaje con nombre propio, el de Juan Carlos I, su padre. En otras palabras, Pedro Sánchez no admite que el emérito regresa a España, no antes de las próximas elecciones. Para entendernos, los socialistas consideran que a día de hoy las elecciones las ganará el PP y el asunto está en conseguir que, junto a vos, no logren mayoría absoluta. Sánchez necesita que la mayoría de la moción de censura, todos, hasta independentistas y proletarras, sumen 176 diputados. Y necesita también que Felipe VI no sufra la tentación que ya sufriera, por cierto, por boca de un socialista, Felipe González, en lo que se conoció como Operación Borrell, denominar a otro que no sea él mismo, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Naturalmente, Sánchez sabe que no puede evitar la vuelta de Juan Carlos I, si a este le viene en gana, pero el chantaje es doble. El padre le chantajea con lanzarse a reclamar la Tercera República, idea que tanto anhela a sus socios de gobierno si se atreve a regresar. Al hijo, con lanzar toda la bruneta mediática progresista contra el emérito. Lo que no puede en los tribunales, lo podrá en la prensa y en la calle, que bien puede constituir la introducción de una condena penal. Luego está el calendario, principal elemento político. El 31 de octubre, la princesa del honor cumplirá 18 años. Con la mayoría de edad podría o no, no es necesario jurar la Constitución, pero en cualquier caso y ante cualquier imprevisto, ya podría sentarse en el trono. Las elecciones en España pueden convocarse hasta el 10 de enero, terminada la presidencia europea de Pedro Sánchez. En cualquier caso, el presidente no quiere a Juan Carlos I en España antes de esa fecha. Sabe que el emérito, por muy sacudido que ande en las redes sociales, posee un tirón popular y muchas amistades dentro y fuera de España. Fuera, desde luego, muchas más que su hijo. Esto es España, un presidente de gobierno chantajeando a un jefe del Estado y un jefe del Estado incapaz de enfrentarse al chantajista. Amigos, atención a esta noticia que es brutal en todos los sentidos. La amenaza que está recibiendo el actual jefe del Estado por medio del presidente del gobierno, el señor Sánchez. Amenaza a su padre de que no vuelva. Amenaza con un auténtico juicio mediático para movilizar las calles, movilizar los medios afines y, sobre todo, introducir en los tribunales una posible acusación al rey en mérito. Esto es una vergüenza en todos los sentidos. Y, sobre todo, todo esto sin que el jefe del Estado sea capaz de revolverse y devolvérsela a Pedro Sánchez, porque si algo tiene la monarquía en España es que la mayoría le seguirá, Majestad. Le seguiremos, porque ya lo pudo ver usted cuando dio el discurso contra los sediciosos en Cataluña, cómo el pueblo le siguió cuando se convirtió en un líder, en un estadista, ante la ignación del señor Rajoy. Y aquí, aquí, quítese los complejos, porque su padre es querido por el pueblo. Es verdad que hay cosas que mejor no hablar, pero es querido por el pueblo. Y si la gente tiene que elegir entre un sátrapa como Sánchez que quiere imponer una república marxista-leninista y una monarquía parlamentaria-democrática, el pueblo español le va a apoyar. Y no tiene que dejarse chantajear, no tiene que dejarse chantajear ni ahora ni nunca, porque por encima de todo está la nación que se llama España. Y si no exista España, si no existiera España, no necesitaríamos monarquía, porque sería el fin del reino al cual representa. En definitiva, Majestad tiene que dar un golpe encima de la mesa, dejar de al lado, dejar de lado a esos consejeros zafios y poner las cosas en su sitio, poner a Sánchez en su sitio. Sánchez, si no ha proclamado la tercera república, es porque todavía no ha podido. Por lo tanto, es mejor darle un golpe ahora que cuando tenga ya todos los soportes de poder y cuando le tenga todavía más sometido bajo su bota. Porque el momento de la batalla es ahora, no después de que Sánchez tome el poder absoluto. Y ahí lo dejamos, amigos, y ahí lo dejamos. Seguiremos informando.